Hola, hola, bienvenidos a Celery Girl Fashion, que bueno compartir con ustedes un tutorial más. Hoy vamos a confeccionar este bonito diseño, como ustedes ven, muy colorido y muy fácil de hacer, que consta de dos partes, la parte superior que es en colores muy alegres y que es como un canesú, y la parte inferior ligeramente rizada y que vamos a utilizar un color plain, en este caso el color blanco. Para confeccionar este vestido no solo necesitaremos los patrones básicos del talle de una niña, vamos a utilizar las medidas de la tabla para una niña de dos años, en caso de que en este video no puedan apreciar bien las medidas, vamos a colocarlas así para tratar de que ustedes puedan visualizarlas, pues hay un tutorial dentro de este mismo canal donde nosotros ponemos una tabla de medidas para una niña de dos años. Hay dos tutoriales con tablas de medidas, el último que hicimos es el que se puede visualizar mejor. Entonces vamos a comenzar la transformación de estos patrones. Aquí yo tengo el patrón delantero y vamos a hacerle primeramente lo que correspondería a la parte del canesú. Aquí a nivel del costado vamos a subir 7 centímetros. 7 centímetros y 7 centímetros. Vamos a unir estos puntos. Vamos a hacerlo con color rojo para que puedan ver bien. Aquí la tela sería doble. Aquí a nivel del hombro vamos a hacerlo ligeramente más estrecho. Vamos a entrar un centímetro a cada lado. Un centímetro aquí y un centímetro acá. Este centímetro vamos a unirlo acá a la altura del costado. Lo que está hecho con color rojo sería el nuevo patrón. Para que no se confunda. Aquí a nivel del escote vamos a bajar 2 centímetros. Y vamos a escuadrar para hacerle un escote cuadrado. Escuadramos aquí. Y lo llevamos acá. Y aquí tendríamos todo lo que sería nuestro patrón delantero. Vamos a cortarlo. Y aquí tenemos el patrón delantero. Entonces ahora vamos a transformar de igual forma el patrón trasero. Igualmente aquí la tela sería doble porque es abotonado a nivel del hombro. Vamos a subir aquí 7 centímetros igual para que los costados después coincidan en longitud. Acá vamos a unirlo. Aquí, aquí a nivel del hombro vamos a hacer la misma operación que hicimos en la parte delantera. Vamos a entrar un centímetro y un centímetro. Aquí vamos a confrontar los hombros. Acá ya tendríamos aquí el costado. Y acá abajo, aquí a nivel del cuello, vamos a bajar 3. En la parte delantera bajamos 2. Aquí vamos a bajar 3. Igual acá. Hacemos nuestro nuevo escote cuadrado. Y ya aquí tenemos nuestro patrón trasero. Ahora, este vestido como ustedes vieron, inicialmente en el video, tiene un botón acá lante. O sea que esta parte de atrás daría la vuelta sobre la parte delantera y abotonaría aquí. Por lo tanto, para hacer esto, ustedes van a confrontar los hombros acá. Fíjense, aquí van a confrontar los hombros y van a marcar aquí todo este contorno. Así. Vamos a hacerlo con 6 centímetros. 6 centímetros y 6 centímetros. Acá. Y a partir de aquí es que vamos a hacer... Vamos a hacerle las formitas redonditas, que sería la que abotona en la parte delantera. Vamos a cortar para que ustedes se den cuenta. Y aquí tenemos la parte trasera, que como ustedes ven, es bastante parecida a la parte delantera, solo se diferencia aquí. Y quiero mostrarles. Aquí vamos a doblar, fíjense, por la medida que tenemos. Donde iría el hombro, aquí la costura del hombro. Acá vamos a colocarlo y de esta forma haríamos coincidir acá en la parte delantera. Aquí colocaríamos el botón. Si quieren, si el botón no es tan grande, pues pueden hacerlo un poquito más corto. Ya ustedes ven, aquí tenemos esta así, de esta forma. Entonces nosotros tendríamos que hacerle esta parte doble y esta doble. En mi caso yo les voy a poner el forro. Por lo tanto tendría que hacer dos delanteras y dos traseras, incluyendo el forro. Estos patrones están sin margen de costura. Ahora, la falda. La falda de esta niña mide 25 centímetros. Pero le quitamos 7 centímetros de aquí de costado. O sea, sería 32 centímetros de largo para la falda. Pero hay que agregarle un centímetro para la costura. Aquí serían 33 y 3 centímetros para el dobladillo serían 36. Por lo tanto, en total, con costura y dobladillo, la falda tendría una longitud de 36 centímetros. Y el ancho que le vamos a dar a esa falda, pues ustedes tendrían que medir el contorno de cintura de la niña y darle un poquito más de ancho para hacerle unos rizos. Unos ligeros rizos, no muchos rizos. En este caso, no es muy voluminosa la faldita de este vestido. Para confeccionar este vestido, en realidad, utilicé muy poca cantidad de tejido. El tejido blanco, que es la falda, pues yo usé media vara. Y para esta parte de acá arriba, media vara. Ya ustedes ven, aquí yo tengo cortado, fíjense, la parte delantera, la parte trasera. Fíjense la formita que tiene. Le puse un forrito blanco, porque esta telita de lista es un poquito fine para darle una mejor textura, un mejor acabado. Entonces, la falda, como ustedes ven aquí, yo la hice más ancha, por supuesto, que el contorno de cintura, para hacerle unos rizos, pero en realidad no es mucho el rizo que lleva. Porque si no, no se viera el detalle que tiene este vestido. Ahora, quiero explicarles. En mi caso, yo decidí hacerle este diseñito en la parte delantera, para hacerlo en combinación con los colores que tiene acá en la lista. Yo sé que es muy difícil encontrar el mismo tejido. Pero ustedes lo pueden hacer incluso con otro color pleno arriba, o sea, otro color en la parte superior y combinarlo. Incluso pueden hacer cualquier otro diseñito acá abajo, cualquier otro tipo de aplicación. Esto es muy fácil, no se me asusten, yo les voy a explicar. Ustedes pueden trazar sobre una hoja de papel lo que ustedes quieran. El dibujo que ustedes quisieran ponerse aquí. Yo por mi parte hice este dibujito con globitos y después lo único que hice fue tratar de traspasar acá los hilitos, los supuestos hilitos aquí, los cordoncitos del globo, los pasé para acá y corté uno de los globos que yo había dibujado y así hice todos los globitos. Fíjense que aquí está sin pegar, de esta forma. Yo ahora aquí lo que voy a hacer es que con el zigzag bien pegadito el zigzag le voy a hacer acá toda esta trayectoria que tengo aquí que serían los supuestos cordoncitos donde van los globos. Y para los globos utilicé telas o tejidos de diferentes colores. Por atrás le coloqué flicelina o una entretela que pega por un lado y entonces ahora después que yo haga estos cordoncitos pues los fijaría aquí con un alfilet y con zigzag igual pues yo le cosería por todo el contorno con un hilo del mismo color. Ya entonces lo primero primero que vamos a hacer es esto. Vamos a trabajar sobre esta aplicación y ya después entonces continúo explicando. Entonces ya aquí fíjense como le hicimos los supuestos cordoncitos de los globos con zigzag en la máquina. Ahora nos tocaría colocar los globos. Yo quiero colocar este globo rojo, fíjense que aquí lo tengo marcado. Fue el único que marqué porque en realidad después los podemos poner como ustedes quieran. Vamos a ponerlo aquí con un alfiler. De esta forma así y ahora con zigzag le vamos a pasar a todo el contorno del globito. Aquí ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten. Unos globos más grandes, unos más chiquitos, como ustedes gusten. Es un poquito duro porque tiene la flicelina por detrás. Es una tela que tiene un poquito de pegamento, que es la que se utiliza para colocarlo dentro de tela. Acá sí. Ustedes los vamos colocando como a ustedes les guste. Aquí. Ahora este lo vamos a poner acá. Entonces ahora con hilo del mismo color del globo pues le vamos a hacer un zigzag igual que hicimos aquí por todo el contorno. O de lo contrario con hilo blanco le hacemos todo el contorno. Y aquí tenemos entonces fíjense nuestro globo, la aplicación del globo. Aquí nos quedaría hacer un lacito para ya el complemento que aquí yo tengo una cinta bien finitica. Que se la voy a colocar aquí y le voy a hacer un lacito. Un lacito pequeño. Esta cinta aún es muy larga. Acá. Entonces ahora después que coloque el lacito vamos a coser los costados. Vamos a terminar con la faldita para ya después entrar en lo que sería la blusita. Aquí vamos a coser los costados. Le voy a pasar costura recta y el over igual en este lado. Y ya entonces le voy a dejar hecho el dobladillo. El dobladillo aquí a máquina. Le voy a pasar el over al dobladillo. Le voy a doblar y le voy a hacer una costura recta para que nos quede la falda ya prácticamente lista. Aquí nos quedaría las costuras laterales. Fíjense. Una costura recta. El over a ambos lados. Y aquí pues el dobladillo. Pasamos el over y posteriormente hicimos una costura recta. Vamos a voltear. Ya esta falda estaría lista para coserla a lo que sería el canesú del vestidito o a la parte superior. Solo tendríamos que hacerle unos risitos aquí en esta parte. Entonces vamos a confeccionar nuestra blusa. Para confeccionar la blusa vamos a cerrar todo lo que es el cuello primero y las bocamangas. De esta forma. Vamos a confrontar acá la parte derecha de la tela con la parte derecha del forro. Aquí así. Bien alineada. Para que no se desplacen estas costuras. Y una vez que ya las tengan bien alineadas aquí pues le ponen alfileres. Sobre todo en esta parte de acá arriba que es importante que no se mueva para nada. Aquí. Y acá. Así. Esta sería la parte trasera que voltea hacia arriba para cerrar aquí con un botón. Esta blusa como ustedes vieron no tiene botones, no tiene zip. Así. Esta sería la parte trasera. Y vamos a hacer lo mismo con la parte delantera. Confrontamos derecho con derecho. Yo les aconsejo que esto sí lo hagan con forrito para que les quede mejor acabado. Y les quede mucho más bonita. Y además mucho más fácil de hacer. Así. Y aquí hacemos lo mismo. Y vamos a coser acá toda la bocamanga. Acá todo lo que sería el escote. Todo hasta acá arriba, hasta el hombro así. Hasta acá. Los costados no. Y aquí igualmente. La bocamanga acá sería recta. Y acá escote y bocamanga. Vamos a hacer unos cortecitos sobre todo aquí a nivel del escote. Unos cortecitos acá en las partes curvas para después voltearla. Así quedaría cosido. Costura recta. Hice los cortecitos y estirando bien le pasé un zig zag. Aquí fíjense en estos angulitos de aquí del escote cuadrado. Hay que hacerle un cortecito para que quede bien. Entonces ahora voltearíamos. Acá. Y aquí. Esta que os recuerden que es la parte delantera. La más corta. Con cuidado. Aquí vamos a voltear bien las esquinitas que no se nos vaya a romper. En este otro lado. Todas estas partes ahora que las planchamos. Aquí. Esta sería la parte trasera. Fíjense. Aquí. Esta sería la parte delantera. Disculpen. Ahora la trasera igualmente. Fíjense como cosimos todo el contorno. Incluso aquí donde irían los ojales. Vamos a voltear igual. Todo esto con cuidado. Siempre les digo con mucho cuidado. Que son costuras. Muy finitas. A veces las telas son muy delicadas. Y se nos pueden romper. Van ayudando con la tijera. Con cuidado. Con otro objeto. Que tengan. Que no sea tan romo. Acá. Y ya aquí estaría. Esta sería la parte de atrás. Fíjense. Acá sí. Y acá. Entonces aquí. Esta parte voltearía sobre la delantera. Aquí teníamos que hacerle un ojal y colocarle los botones. Entonces vamos a plancharla. Posteriormente después cosemos aquí los costados. Confrontando acá. Este. Aquí. Alineamos las costuras de aquí. De la altura del costado. Y cosemos costuras rectas y over. Al igual que al otro lado. Ya hicimos las costuras laterales. Como ustedes vieron. Todo quedó. Perfecto. Con todas las costuras embutidas. Fíjense. Acá las bocamangas. Todo este contorno. Aquí en los costados. Están planchadas. Las volteamos hacia un lado. Entonces ya aquí. Le pasamos una costura bien a la orillita. Para fijar lo que es el forro con la tela principal. En el topecito tendríamos que hacer un ojal aquí. Y otro acá. Para colocarle el botón. Y la falda. Entonces ahora vamos a hacerle una doble costura. Para alar el hilo inferior. Como hemos hecho muchas veces. Y coserlo aquí al tope. Ya tenemos la doble costura hecha. Tenemos marcado aquí los centros de la parte delantera. De la parte trasera. Igual que aquí en la blusa. Marcamos el centro de la parte delantera. Y de la parte trasera. Entonces ahora vamos a introducir la blusa. Dentro de la faldita. Y vamos a unir aquí. Los centros. Tanto de la blusa. Como de la falda. Acá igual. La mitad de atrás. Y acá los costados. Con cuidado. Como siempre les digo. Para que los hilos no se enreden. Y sea fácil después. Alargo. De esta forma. Y aquí. En este otro costado. Acá. Una vez que tengan estos cuatro puntos ya. Con los alfileres. Pues entonces vamos a comenzar. A tirar de los hilitos de abajo. Fíjense. Acá. Como siempre hacemos. Tiramos de los hilos. De abajo. Hasta tener. La longitud que necesitamos. Y aquí yo tengo la distancia que necesito. Entonces ahora lo que haría sería dispersarlo con las uñas. Todos estos rizos. Todos estos rizos. Aquí pongo un alfiler. Y le pasaría. Y le pasaría acá entre las dos costuras. Así lo hacemos en las cuatro partes. Todo el contorno de la falda. Y después que le hago una costura recta. Y después que le hago una costura recta. Le pasamos el over. De esta forma queda cocida lo que es la falda. Al tope. Costura recta. Le pasamos el over. Ya como les habíamos dicho que habíamos confeccionado el dobladillo a máquina. Con una costura recta. Ahora ya miren como queda por la parte de afuera. Hay que quitarle el hilito este de la costura. De la doble costura. Que usamos para rizarla. Siempre alas el hilito de abajo primero. Y después sacan el de arriba. Porque eso se ve muy feo. Entonces ahora. Tendríamos que hacerle los ojales. Acá a esta parte. Que voltea hacia adelante. A la parte larga. Vamos a hacerle unos ojales. Y vamos a colocarle el botón. Esto tiene una ventaja. Porque al hacerle el ojal acá. Pues ustedes pueden ir moviendo el botón. Según vaya creciendo la niña. Así le dan largo al vestidito. Y ya de esta forma quedaría terminado. Y aquí están colocados los botones. Quedarían así los botoncitos con los ojales. Fíjense acá. La parte superior. Le coloque el lacito aquí. Al moñito de los globos. Entonces ya el vestidito. Como ustedes ven. Está terminado. Es un vestido muy fácil de hacer. Muy sencillo. El único detalle que llevas aquí. Estos globitos. Que es fácil de hacer esta aplicación. Es lo mismo por la parte trasera. Que por la parte delantera. Tiene el mismo corte. Un vestido muy cómodo. Muy práctico. Que se le puede dar muchos usos. Yo espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Gracias. Gracias. Por sus comentarios. Por todos aquellos que se están suscribiendo. De corazón. Le doy las gracias. Aquellos que aún no lo han hecho. Pues les sugiero que se suscriban. Pues llevan estas notificaciones. Llegarán rapidísimo a ustedes. Los videos serán los primeros en recibirlo. Nuevamente. Gracias. Nos vemos en un próximo tutorial. Y que Dios me las bendiga mucho.